Prender el carbón es súper fácil. Hoy te enseño cómo hacerlo sin complicaciones. Yo compré carbón natural, del más económico y sencillo posible, sin aditivos ni nada por el estilo para encenderlo. Además voy a utilizar aceite de cocina, preferiblemente reutilizado. Te recomiendo que después de freír algo en la cocina, dejes de enfriar el aceite y lo guardes en una botella como esta. Es una manera práctica de reutilizar y no contaminar el medio ambiente. Papel toalla de cocina, del tradicional que usamos para secar y limpiar. Un encendedor, puede ser uno como este o fósforo si no tienes encendedor. Yo recomiendo el encendedor porque es mucho más práctico y no tienes que estar peleando ni batallando con el viento. Y por último, un pedazo de papel que cortee la misma bolsa en donde viene el carbón. Este lo uso como base para colocar el carbón sobre el fondo de la parrilla. Así el carbón, si es muy chico o pequeño, no cae en el final de la parrilla o en el fondo. Ahora colocamos el carbón, tratando de distribuirlo de manera uniforme haciendo un círculo, dejando hueco el centro. Si quieres hacer bastante brasa, te recomiendo colocar una buena cantidad de carbón. Con el papel toalla, hacemos una especie de bolsita, algo así. No tiene que ser perfecta. En el centro, a mí me gusta colocar un pedazo de carbón chico. ¿Y por qué hago esto? Es para mantener la forma de la bolsita y que no se abra cuando la llene. El siguiente paso es tirar un son de aceite de cocina reutilizado en el centro para humedecer el papel toalla. Con el encendedor, prendemos los bordes del papel toalla. El aceite de cocina es básicamente el combustible que mantendrá encendida la llama. Alrededor del fuego, ponemos más carbón, tratando de hacer una torre. Y al final de la torre, colocamos los pedazos más grandes de carbón. Ojo, que el carbón de arriba no toque el fuego, porque lo puede apagar. Debes dejar un espacio para que el oxígeno circule dentro de la torre de carbón y el fuego no se apague. La circulación adecuada de oxígeno dentro de la torre de carbón es clave para mantener tu fuego encendido y que obtengas al final unas buenas brasas. Esto va a demorar aproximadamente en encender totalmente unos 15 minutos. Así que mientras tanto, puedes aprovechar el tiempo en algo más. Hey, pausa y anota. Así que métele en mente al siguiente dato. Nunca debes utilizar gasolina, querosín, alcohol o cualquier líquido que utilizan para encender carbón. De esos que venden en las tiendas por departamento. Ya que todos son óxidos para la salud y además le dan un mal sabor a la carne. Seguimos con el video. A medida que pasa el tiempo, verás cómo crece el fuego y el carbón poco a poco empieza a transformarse en brasas. Por lo general, yo utilizo ese tiempo para preparar la carne o refrescarme con una hidratante bebida bien fría. Tú sabes, el parrillero siempre debe estar bien hidratado. Por cierto, si ya está hasta aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y así no te perderás ninguno de mis videos. Además, es totalmente gratis. Una vez listo el carbón, colocamos las parrillas, cepillamos y dejamos que calienten. Y de esta manera, ya estamos listos y ready para nuestro asado. Si quieres seguir aprendiendo de asados y parrilla, dale click al siguiente video recomendado de mi canal. Nos pillamos, queso pa.